Hoy Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Hoy Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Música 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 Gracias por ver el video.